Momento de grabación, podéis hablar porque luego voy a meter vídeo Hostia, entre las montañas, chaval Túnel, túnel Sí, es lo único que vamos a... Hay que saber cómo se llama el túnel Que ahí lo pondrá Heisenbauer, Heisenbauer Camiones con explosivos, nada por aquí Qué puta pasada de sitio Ni personas ni caballos Pues ya tengo yo un invento pensado para tu visita glacial con las muletas Por el túnel, sí, ya hay radar, eh A 70, voy a 70, clavado y ya está ¿Sabes? ¿Qué? Ponerte unos clavitos en el plástico ¿Qué grabas? ¿Vídeos de los túneles o qué? Sí, quiero tener todos los túneles de Finlandia Eh, 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 eh Radar, sí ¿Vamos a 70 o no? Sí, mejor ir a 70 clavados y luego ya le zumbas Es que mola, tío, los túneles aquí Ver la luz del final del túnel, ¿no? Sí Sigue esa luz, básicamente No, pero como sea, esto es muy largo Y ahora nos vamos para abajo otra vez Me cago en la... Oye, muy guay el médico, eh Es divertido, eh Era un cachoto ¿Qué? Esas mierdas son pañuelos ¿Qué mierdas? Lo que pisas en la carretera Ah No, esto te señala la mediana Para que no te vayas a la de otro lado, ¿no? Me imagino, claro Aquí una hostia, aquí es brutal, ¿eh? Cualquier túnel, tío Lo raro Te ibas luces, ¿no? Y todo, ¿sabes? Sí, sí, claro Ya viste lo que dijo el tío Que aquí, que aquello era un centro muy rural y tal Y que no tenía muchas cosas Aún así Como así tenía rayos X Y te lo ha hecho en el momento, sí A ver, acabamos de pasar el radar y todo bien Joder, pero este túnel ya nos vamos para abajo O sea, si te pierdas no se ve Me cago en una puta Que no se ve el final de esto Te llevo ya dos minutos grabando de túnel, ¿eh? Oye, pues dos kilómetros más Por suerte tenía seguro médico Pero si tuviera seguridad social Me comían los mampus Sí Te hubieses tomado pagar todo por tu parte y ya está Sí, si no te sacas el cara del esteuropeo, sí No, pero tampoco es pago tanto Es lo que dice Xavi Son 120 euros, ¿no? O menos O sea, los pagaba 100 euros O sea, yo sinceramente me ha dejado flipado O sea, es Islandia, ¿eh? Que te lo digo en serio Que en teoría es un país mucho más caro Pero para un médico, tío Lo básico Que ya una visita a un médico en España Ya te van a cobrar Creo que la visita te cobran por 50 pavos Claro, es que aquí los salarios son más altos y tal Claro, pero sí 60 euros, tío ¿Cuándo te he puesto contigo? ¿Una hora? Mira, ahí se ve la luz Son 4 kilómetros de túnel Sí, no está mal, ¿eh? A lo mejor nos tengo que pagar el peaje Te lo digo para que tengas en cuenta Vale Al salir Sí, yo sí veo cabinitas en medio Yo sí veo cabinitas en medio Yo lo tengo claro Voy a ir al Voy a ir al semáforo El sitio donde tenga la cabina No, el sitio donde no haya cabina Exacto Porque normalmente suele ser el medio Para comprar por los dos lados Buah, llegamos, chaval Y ahora es un paisaje completamente diferente Ahora nos vemos árabes por ahí Cabellos Sí, hidromedarios Ahí, ahí Cabellos vendiendo con deína Joder, otro túnel Sí Bueno, aquí ya paro Cuando entremos en este ¿Otro túnel más? Sí No, estamos cruzando montañas Buah Buah, chaval Mira alguien Ya no le puedo enseñar el vídeo a mi madre Qué guapo Y así llevamos 300 kilómetros de túneles No hemos visto Islandia Porque vamos por medio de los túneles Prohibido caballos y personas